Hola, ¿sí? ¿Sabes qué, Paola Sebastián? Buenos días, no hace tanto frío a esta hora de la mañana, pero sí obviamente hay preocupación por la gente que vive en Antofagasta, sobre todo en Tocopilla, y para eso le vamos a preguntar justamente a la alcaldesa Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, alcaldesa, gracias por conversar a esta hora de la mañana con CNN, preguntarle la zona más vulnerable de Antofagasta, porque uno ve las calles y no se ve tan inundado, por lo menos por el tema de la lluvia, pero sí la zona más vulnerable está afectada, ¿no? Así es, bueno, muy buenos días. Los principales problemas ocurrían aquí en el norte, producto de la lluvia, se lo lleva todo la ciudad de Tocopilla, está con serios problemas. Sin embargo, la ciudad de Antofagasta también ha tenido pequeños inconvenientes en los espacios públicos. Esta es una ciudad que está en pendiente, por lo tanto el agua arrasa desde el cerro hasta llegar por gravedad hasta el borde costero, y generó problemas en estas vías estructurantes, con socavones, generó problemas en los pavimentos, algunos problemas también de negación en las casas, pero en comparación con lo que vivimos el 25 de marzo, que fue peor, estuvimos mucho más preparados. Alcaldesa, ¿qué falta? ¿Qué falta aquí en adelante por el tema de la recuperación también? Vamos a trasladarnos durante esta jornada a Tocopilla, donde claramente el tema del barro, cuando hay sol, se seca, eso es mucho más difícil para la gente que vive allá. Pero acá, principalmente en Antofagasta, teniendo en cuenta que el estado de excepción ya finalizó, por lo menos, en esta zona. Así es, el día de ayer ya se levantó la zona de excepción aquí en la ciudad. Esperamos ahora que llegue la presidenta junto con los ministros. Me imagino que primero van a ir a la ciudad de Tocopilla, porque lo merece, lo necesita. Sin embargo, aquí lo que nosotros necesitamos puntualmente tiene que ver con un trabajo de gobierno, para que nos ayuden a mejorar todo lo que tenga que ver con el tránsito de nuestra ciudad. Tenemos serios daños en los espacios públicos, repito, todo lo que tenga que ver con carreteras, pavimentos, las veredas, y eso necesita también grandes inversiones. Y un tema también importante, también que tengo que señalar, que esta ciudad, en particular Ciudad de Antofagasta y la de Tocopilla, tenemos problemas también para poder recibir lluvia. Por lo tanto, vamos a tener que hacer trabajo con la autoridad para poder mejorar los muros de contención, hacer mayor cantidad de piscinas aluviales, entre otras cosas, para detener el agua que llegue directamente al mar y no se entre en las viviendas y siga dañando los espacios públicos. Alcaldesa, ¿qué pasa finalmente con los colegios, con las clases durante esta jornada, aquí por lo menos en Antofagasta? Mira, existe suspensión de clases en solo seis comunas de la región de Antofagasta, una de ellas es Tocopilla y Antofagasta, solamente por el día de hoy. Se piensa que el día de mañana, al menos en Antofagasta, comienza su normalidad, pero yo creo que en el caso de Tocopilla va a tener que estar suspendida por más días. Alcaldesa, respecto a Antofagasta mismo, ¿no han llegado a ayudas todavía? De lo que ha pasado, teniendo en cuenta la lluvia, la prevención también, que claramente respecto a lo que pasó en marzo, ¿se puede evitar un poco más el tema de los desastres o finalmente los inconvenientes que tuvo la ciudad? Mira, en ese sentido tomamos mucha precaución. Entonces tenemos un centro de emergencia y operaciones que está muy bien abastecido. Si los principales problemas que ocurren en nuestra ciudad tienen que ver con que la ciudad en sí no está preparada desde el punto de vista de infraestructura, y ahí es donde vamos a hacer el fuerte llamado, junto con el alcalde de Tocopilla, al Ministro de Obras Públicas, para poder mejorar todo lo que tenga que ver con la prevención, porque el agua arrasa desde el cerro hacia nuestras casas, y eso tiene que ser una mejora donde los municipios, por supuesto, que nos damos abasto en esa inversión, y vamos a tener que pedirle encarecidamente que una vez por todas preparen nuestras ciudades en esa materia. Alcaldesa, por último, ¿qué le dice a los vecinos que están afectados, que se han visto damnificados en Antofagasta? ¿Dónde se pueden acercar? ¿Algún número donde ellos puedan recurrir para obviamente tener más información y ayuda? En el caso de Antofagasta tenemos un total de 90 personas que están damnificadas, están distribuidas en los 7 establecimientos que nosotros hemos bajado operativos habilitados. El día de hoy vamos a tomar la decisión de reunirnos todos en un solo establecimiento, sin embargo, cualquier persona que necesite albergarse puede utilizar estos lugares, y por supuesto también llamar a la calma. Estamos en la etapa más densa, que es la recuperación de nuestras ciudades, así que yo le pido a los vecinos comprensión, estamos todos dispuestos en la calle, y mientras el gobierno nos da ayuda, por supuesto que es más fácil para nosotros va a ser la recuperación de nuestras ciudades. ¿Qué establecimiento sería, alcaldesa? Sí, tenemos 7 establecimientos, está desde el sector sur al sector norte, la escuela de la Coviefi, está la D-74, D-75, Fundación Minera Escondida, se acuerda también el Liceo La Portada, el A-22, y el Liceo La Chimba. Alcaldesa, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, un saludo. Bueno, ahí está parte de las primeras impresiones que hemos podido tener durante esta mañana acá en Antofagasta, teniendo en cuenta la situación luego de estas precipitaciones, digo, las lluvias, nos vamos a trasladar durante estas jornadas junto a nuestro compañero Matías Bravo a Tocopía, quizás la ciudad más afectada, el tema de los aluviones, los vecinos que están damnificados, algunos ya desvergados, y obviamente el gobierno se va a trasladar durante esta jornada con la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Paola.